bueno este es un paquete hermoso de productos de princess house ayúdenme a compartir este vídeo miren qué bonito son artículos de cocina de alta calidad para todos los que quieran aprovechar la promoción la oferta de estos especiales miren te hablo un poco de estos productos que incluye el paquete este es un paquetazo súper buenísimo vaporeras grandes sartenes cacerola miren este es de 32 cuartos para hacer unos ricos y deliciosos tamales de diferentes sabores vienen así con el separador y bueno si no lo quieres usar como vaporera también le quitas para usarlo como olla también viene en este paquete la de 40 cuartos la de 60 cuartos de 25 cuartos este es como para cuando uno quiere cocinar más poco tamales también 25 cuartos todo esto son vaporeras bueno no podía faltar en este paquete la licuadora de alta potencia de princess house esta es la que muele todo toditito cuando uno quiere para preparar barbacoa birria pozole cuando se ocupa moler los chiles y cuando uno tiene pues poco tiempo en la cocina y quiere apurarse bueno pues esta licuadora no necesita que uno cuele después lo que está moliendo y ahí también en este paquete incluye la cacerola de ocho cuartos de vida sana este se se distinguen así con sus válvulas está muy bello para cocinar o preparar un rico arroz la verdad que aquí el arroz sale bien perrón como dicen por aquí para los que batallan en hacer el arroz aquí bueno sale súper buenísimo casi en todas las cacerolas pero pues igual para las que están empezando a hacer el arroz y para que no le salga todo batido esta es la cazuela que se recomienda y ahí está el sartén de cuatro cuartos muy bonita también así se ve aquí adentro estas son de antiadherente esta es la 14 pulgadas capacidad de cuatro cuartos pero este es más extendida como para hacer para preparar un rico huevo revuelto con chorizo con verduras bueno con lo que uno quiera hacer este es un hermoso paquete por tan solo mil cuatrocientos no noventa y tres diez pagos de cien cuarenta y nueve con treinta centavos yo me ubico aquí en Little Rock Arkansas pero hacemos envío a todo Estados Unidos y parte de Puerto Rico también así que quien guste ordenar este especial va a estar disponible por una semana más aprovechen 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 y no pierdan esta oportunidad lo pueden agarrar así en plan de pagos como vuelvo a decir y por hacer su compra de mi parte se van a llevar un hermoso regalo este es totalmente gratis por hacer la compra de este paquetazo así que contáctenme quien le interese este paquete y ordenalo pueden dar su primer pago que es de cien cuarenta y nueve con treinta centavos y con gusto se lo ordeno lo pueden seguir pagando semana por semana les estoy dando la opción de diez pagos para que ustedes no se queden sin los productos de Princess House muchas gracias todos los que miran este video todos los que me ayudan a compartir de verdad se los agradezco de todo corazón Dios los llene pues de todas las bendiciones que ustedes también necesitan muchas gracias